Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, una vez más, primero quiero saludarlos a todos ustedes, mis guetorianos del mundo. Luego, explicarles algo a ustedes de breve. Ustedes saben que nosotros estamos en el mundo religioso, pero muchas veces nosotros nos abarcamos siempre, o nos enfocamos, mejor dicho, es la palabra correcta, a una sola etnia. Cuando digo una sola etnia, me refiero a la parte espiritual. Y por medio de eso, nosotros queremos escuchar diferentes voces. Y hoy vamos a entrevistar a un hermano cristiano, una persona cristiana que está buscando de Dios, porque él ha tenido muchas persecuciones a través de tanto como de su pareja, las mujeres, tanto demoníacas. Pero él es que nos va a explicar bien esa trama. Para que ustedes sepan, él en un momento poseído por el demonio, como él dice, ustedes saben que los cristianos usan una parte diferente a nosotros. Él dice que, él se robó, señores, se robó una ambulancia, se robó, ¿qué más chulón? Se robó la ambulancia del 911. El 911. Confundieron con... Una manada le cayó, siendo cristiano todo eso. Sí, una junta de vecinos, Jim Villacado, a lo acusó de que él era el ladrón y le dieron. Le dieron para comprarse una billa en Casa de Campo, como él dice. Ya ustedes saben, en breve momento, vamos allá con Héctor Lendol. Prensa, viejo, prensa, amigo, ahí. ¿Quién te llamas a mí? No, ahí, traba otro día con la policía. Con la tuya y todo. No, no sé, que yo me lo he hecho. Mira, viejo, mira ahí, hombre. No, porque eso no se ve bien, tranquilo. Está bien, usted va a estar bien, es buena, pero así es que usted entiende que hay un placer de trabajo. No, pa' qué, hombre, yo no les saño. Oye, no grabe ahí, doña. No, no, porque la gente fue el mundo que se le coche de lo mejor. Yo soy viejo, viejo. Yo soy viejo, viejo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Me vieron uno en el coche de la mente. Saludos, buenas bendiciones una vez más señores Nos encontramos aquí en el lugar donde vamos a entrevistar a este hermano espiritual Donde él va a estar explicando un poco de su historia Él va a estar explicando un poco de su historia De alguna vivencia, de algún supuesto ataque demoníaco Que muchas veces no le permiten congregarse o concentrarse bien en lo que se llama el evangelio Y él nos va a explicar qué fue lo que lo llevó Vamos a decir, podemos usar el término de robar, ¿verdad? Porque tú cogiste lo que no era tuyo La ambulancia, porque ya sabía que yo no tenía mucho cabal Exacto, él nos acaba de explicar que él se robó la ambulancia en ese momento Pero que él no estaba en sus cinco sentidos normales Bro, buenos días, buenas tardes, bendiciones hermano, ¿cómo te sientes? Me siento bien, gracias al Señor ¿Cómo estás todo? Todo bien, por la gracia del Señor Amén Bro, una pregunta, antes de nosotros introducir el tema clave Quiero hacerte una pregunta ¿Dónde tú naces? Yo nací en un batey llamado Batey Nuevo ¿Batey Nuevo? Sí ¿Batey Nuevo pertenece a qué? ¿A qué división? Agua y mate ¿Agua y mate? Sí Ahí se hacía gaga de todo, ¿verdad? Sí, cuando yo era chamaquito yo lo veía, sí ¿Tú conoces algún brujo importante del país? No, no, ninguno, para no hablar mentira Ok ¿A los cuántos años, de qué tiempo tú vivías allá? Cuando yo era adolescente O sea, más o menos, ¿cuántos años tú tenías? Como ¿Naciste allá? Nací allá, pero ¿Naciste allá? Sí ¿Pero qué edad más o menos tú tenías? Como Siete años cuando salí de allá Siete años ¿Tú no eras cristiano, yo supongo? No, adolescente no era cristiano Ok ¿Adolescente no? Digo, sí, sí, yo era cristiano porque mi abuela me llevaba para la iglesia Ok Pero tú eras un niño con siete años No creo que sea adolescente Porque la adolescencia a partir de los doce, trece, por ahí Tú eras un niño Sí Ok, bro Entonces, ¿a qué tú te dedicabas? ¿Estudiaste allá? Sí, yo estudié ¿A qué curso llegaste? Bueno, yo mismo llegué a primero ¿Primero bachiller? Allá, pero cuando ya yo vine para acá, para la romana Ya me apunté en otra escuela O sea, yo entiendo, pero ¿allá llegaba hasta primero bachiller allá? No, de la primaria Anda, yo, qué bárbaro Yo solo me salí a los siete y si llegaba a primaria allá Ah, ok No te preocupes, esto pasa en vivo Exactamente, ¿a los siete años tú saliste de allá? Sí, sí Ok, ok A los siete años tú saliste Sí Entonces, cuando tú llegaste aquí a la romana, ¿a qué te dedicabas? Bueno, era limpiabotas, limpiaba zapatos Porque yo mismo, a mi papá lo mataron cuando yo tenía seis años Allá, un tigre lo mató a él y yo en el 93 ¿Pero lo mató a dónde? Un tigre lo mató en la conquetera Villaverde ¿A tu papá? Sí ¿Pero por qué? Le pidió cinco pesos ¿Por cinco pesos? Sí ¿Y delante de ti lo mató? No, no delante de mí Simplemente él no cocinaba, iba para su trabajo Pero yo estaba pensando en matar tigres Entonces, cuando uno era chamaquito, ese era mi pensamiento Matarlo a él ¿Tú creciste con eso? Con eso, para matarlo, ese era mi pensamiento ¿Y el tipo de la policía lo agarró o...? Sí, él cayó preso Cayó preso Pero por cinco pesos, ¿y cuánto, en qué año fue eso? En el 93 93, vamos a decir, cinco pesos Al tiempo de ahora equivalen como a unos cien pesos Más de ahí ¿Más de ahí? Claro, porque ya tú sabes que en ese tiempo el dinero rendía más Ok, entonces vamos a decir, prácticamente por... Sí, sí, cinco pesos ¿Quincientos pesos vamos a decir? No, no, como siempre, es como tú dijiste Son cien pesos, ok Entonces, bro, ¿y qué pasó? Tu papá se resistió, dijo que no le iba a dar los cien pesos ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, para no hablarle mentira Porque yo estaba chiquito Sé que hay muchos comentarios de la gente Pero yo mismo lo que estaba pensando es matar al tigre Ok, pero ¿qué dicen la gente sobre ese caso? No, que el tigre no tiene que matarlo Porque le pidió los cinco pesos No, que él tenía que ir a cocinar Salió de cocinar Ay, Dios mío ¿Salió de cocinarle a ustedes? Sí, iba para el trabajo Para volver a su trabajo Sí Señores, ¿el trabajo en el Central? En la Conquetera de Villaverde Perteneciente a Central Sí Ok, para los que no saben El Central Romana y la Conquetera Que es la misma compañía El Central A la gente que trabaja aquí en la ciudad Ellos le dan a las 12 del mediodía Le dan un descanso hasta las 2 de la tarde Hasta la 1 y pico por ahí Ok, hasta la 1 y pico Sí Entonces, en ese trayecto Según él nos cuento El papá de él Iba a cocinarle a ellos Y volvía a su trabajo Y vamos a suponer que también cocinaba para él también Sí, para mi mamá también Entonces, en una de esas desgracias Que fue a cocinarle Apareció la desgracia Y el tipo lo mató a ellos Sí, que estaban haciendo un cocinado Era por un diciembre Era, si no me equivoco Sí Entonces, ¿y en qué momento se te va eso de la idea? Esa idea se te sale de la cabeza Bueno, yo mismo Yo, él, después que no cocinaba Él me dijo a mí Bueno, le voy a comprar una bicicleta Y yo estaba pensando en mi bicicleta Y después cuando vinieron Mira, mataron a por uno de tal Y eso se quedó en mi mente Y le dio a ese tipo Yo lo voy a matar yo El pensamiento mío Era ser un drogadita Pero tú sabes que una cosa Lo que piensa el burro Y otra cosa El que lo empareja Yo soy el burro Represento y Dios Que me empareja a mí Correcto Amén, amén Ok Entonces, bro Ok Tú te quedas con la idea Que tú quieres matar el tipo Sí, quitarle la vida Tú le quieres quitar la vida Le quería quitar la vida Pero gracias al Señor Ya no pienso lo mismo Porque ya yo soy cristiano Tú eres un hombre cristiano Por la gracia del Señor Amén Entonces ¿A partir de qué momento Se te ve esa idea de la cabeza? Bueno Cuando yo tenía 16 años Mi abuela me dijo a mí Tú vas a ser cristiano O te me vas de la casa Y me convertí Para complacer a mi abuela Hablo de reglado O sea Que no fue porque tú Querías convertirte No Para complacer a la vida Yo era invitado De Marco Jackson ¿En serio? Claro Yo llegué a hacer todos esos pasos Pero gracias al Señor Que Dios me rescató a tiempo ¿Cómo? Y llegaste a trabajar ¿Alguna función sobre eso? No, no, no Tú sabes que en ese tiempo No había No estaba avanzado Como la tecnología Ha avanzado hoy en día Ok No, pero tú sabes que en la hotelería Tú con ese talento Que tú dices que tú tenías De Marco Jackson Ellos te contrataban No llegaste ahí a un hotel No, no, no Porque tú sabes que yo mismo En ese tiempo En la adolescencia Nosotros no como en el tiempo de hoy Que está más avanzado Correcto Correcto Tú estabas menos Sí Menos cabeza abierta Ya lo sabes Así mismo Era un poco más sumiso Ok Bro, entonces De que a partir de ahí Ya tú estás limpiando zapatos Sí Se te fue la idea De matar a ese tipo Ya desde los seis Hasta los dieciséis Entonces tú ¿Cuántos años tú tienes? Tengo por la gracia del Señor 34 Escúseme que esto pasa en vivo Ok 34 años Y o sea Tú tienes casi ya 13 años 18 años y pico 17 años y pico En el evangelio Siendo evangélico Con la gracia del Señor Digamos que tú entraste de relajo Sí Porque tú vas a la mi abuela No de relajo La abuela dijo Vamos Sí, para complacerlo viejo O te me va de aquí Sí, o te me va de la casa Ok Bro, entonces ya Para entrar a tema fondo Y de ahí ¿Cuáles son las tentaciones Más recientes Que tiene un cristiano? Bueno La tentación más reciente Que tiene un cristiano Que cuando no ora No ayuna El diablo se le mete Como se le metió a Pedro En una ocasión Dice la Biblia Que Jesucristo Le dijo a los escribidos Y los fariseos Es necesario Que el hombre El hijo del hombre Tiene que ser entregada En la mano de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Más Pedro le contesta A Jesús Señor No permita que eso te acontezca Más cuando Y Jesús le dice a Pedro Apártate de mi Satanás Porque tú miras Las cosas de los hombres No es la cosa de Dios Amén O sea que En términos ya Si tú no estás Congregado fuerte O sea Él no se mete Para que un cristiano No caiga en tentaciones Tiene que estar 24-7 Si metido con Dios 24-7 Porque cuando digo 24-7 Quizás te dirías No que yo estoy trabajando Pero en tu mente La mente El enemigo puede Meterse a tu mente Y te manda a hacer cosas Que tú no tienes que hacer Entiendo Ok Entonces tú tienes 16 años Siendo 17 años y pico Y cuál es tu función En la iglesia Bueno yo mismo Soy evangelista Y profeta Para los que no saben Evangelista y profeta No es lo mismo No, no es lo mismo ¿Cuál es la función De la evangelista? El evangelista Que lo invitan a predicar Y predica la palabra del Señor Y el profeta Que Dios le revela las cosas Ok Dios te revela Tú tienes el don De visión O sea Tuve una gente Ahora mismo tú lo ves a él Tú tienes Tú tienes como el don De decir Lo que él tiene Si Dios me lo revela Si Dios no me lo revela No lo puede decir Ok Eso viene siendo Como un adivino En la brujería Un brujo Sí Pero ya el evangelista Es más fuerte Tú eres profeta Ok Y tú El don del profeta Eso fue Dios Que le dijo a mi madre Que me diera el don Que me diera el profeta Para el caso Que me pasó allá En Villa Caoba Después que Sí Vamos a llegar ahí Ok Pero En eso que tú Dices que tú Eres profeta ¿Verdad? Hay un caso Que tú recuerdas En la iglesia Que tú hayas ido a predicar Vamos a suponer A un sitio lejos Y de repente tú Eh Diagnotique O digas Un par de cosas De personas Que haya sucedido Que le esté pasando En la vida Sin tú conocerlo Así mismo Cuéntanos Cuéntanos un poco de eso Eso Cuando uno va a predicar Para una iglesia No, no, no Cuéntanos una historia real De algo Mira me pasó esto y esto En tal iglesia Así, así, así Que tú no puedas contar Bueno Tú tienes alguna historia Alguna anécdota Que tú no puedas contar De una iglesia Que te hayan invitado De algo que haya sucedido Que tú le dijiste a alguien Mira, por ejemplo Vamos a suponer algo Por decir Tú mañana si Dios quiere Tú Te va a pasar esto y esto Si tú no te arrepientes Algo que Dios te mostró En ese momento No, no, no Tengo para no hablarle mentira Ahora mismo No Pero tú dices Que tú eres profeta Sí, pero escúchame Ajá Cuando Dios llama a alguien De profeta Escúchame Sí Eso Hay que darle seguimiento Ok Hay que mantenerse Orando al Señor Y Dios le revela Pero el don de profeta Dios me lo dio Del caso que me pasó Acerca de lo que vamos a hablar ¿Qué fue eso? Ok, señores Chocó algo Esto pasa en vivo Eso pasa en vivo Como dice Mira, eso no fue la guagua Por favor Pues bien Ok Pero vamos De todo ese tiempo Que tú tienes Visitando la iglesia Visitando, no Congregando Congregando No, no, no Pero yo supongo Que tú visitas Otras iglesias Predicadas En ese tiempo ¿Cómo? ¿Cuántas iglesias Tú has ido? Bueno Y para no hablarle mentira Yo he ido Más o menos A cinco iglesias ¿En 17? ¿En 17 años? ¿En 17 años? Sí No, es que yo vengo De un caso fuerte De un caso fuerte Que yo vengo Que Wow, pero De un caso Que yo vengo fuerte Yo predicaba En campaña Ok Pero llegó un momento Que me casé Con una mujer Y Sí, vamos a llegar Y vamos a llegar Y vamos a llegar Y yo sé que tú quieres Tú quieres llegar Y ese punto Pero La pregunta mía Es la siguiente En esas predicaciones Que tú has hecho En la campaña Tú nunca le has revelado A alguien Algo que tú hayas visto Que tú hayas visto De esa persona Por ejemplo Yo llego Tú no me conoces Y mira Tú Si tú no te arrepientes A ti te va a pasar Esto y esto y esto Dios me lo está revelando Así, así, así No, no No puedo hablarle mentiras Yo todavía no me he llevado A ese nivel No te ha pasado Entonces Bueno, el término profeta Entonces No entendí ahí Pero está bien Ok Vamos a llegar A la parte que tú quieres llegar Ok Bro Entonces Vamos a llegar A la parte que tú quieres llegar Tu familia Porque no le quería servir O alguien hizo algo Tal cosa Porque no quería servir A los misterios Nada de eso No, no Pero hay un tío Un hermano de ella Que allá en Puerto Príncipe Que es brujo Sí Sí Y ese hombre Le sirve a los demonios Ya usted puede saber Que esa gente Que le sirve a los demonios Si esa persona No le sirve a los demonios Los demonios lo matan Ok ¿Y en algún momento Tú has ido a Haití? No, nunca Nunca, nunca he ido a Haití No O sea que tu familia Tampoco aquí Ya en lo que tú tienes De vida O de conocimiento No recuerda Que ellos hayan bregado Con hechicería No, no, no Todos se convirtieron Sí, pues la gracia del señor Ok Bro En una ocasión Hace un año atrás Específicamente Vamos a ver En qué fecha Para nosotros Toca el tema Con más precisión De algo que tú hiciste Aquí en La Romana Que fue algo Muy, muy insólito Vamos a decir así Eh Tú te robaste Una ambulancia Man Sí Tú te robaste una ambulancia Eso fue como Hace Hace un año ya Sí Hace un año ¿Qué te llevó A A Esa ambulancia Yo no lo hice Yo no me lo robé En mi juicio cabal Fue que me confundieron Con un ladrón Allá en Villa Caoba Y yo nunca he robado Yo salí de predicar ¿Tú eras cristiano? Claro Siendo cristiano No me sucedió ese caso Sí, explícanos Salí de predicar Y yo iba para mi casa Eran como las 7 Y en una Yo dije Yo soy Jesús Y en otra Y yo soy la muerte Pero Espérate Claro Porque Pero tú ¿Por qué tú Entendías que tú eras Jesús? ¿Tú sentías un poder Sobrenatural? Sí, sentí un poder Sobrenatural ¿Qué tú sentías Que tú no puedas describir En ese momento? Como que 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 sentía No sé ni cómo explicarle Yo lo que sentía Un poder sobrenatural Para no hablarle mentiras No sé ni cómo explicarle Ok Entonces ahí tú dices Que tú eres Jesús Sí Y cuando tú dijiste Que tú eras la muerte ¿Qué pasó ahí? Ahí mismo Escuché Que alguien tiró una piedra Después gocearon Un ladrón Y la multitud Me cayeron atrás ¿Y tú no tenías Tu biblia Nada en la mano Que te identificara Como cristiano? No me acuerdo Si andaba con la biblia No me acuerdo Porque salí huyendo Y cuando salí huyendo La multitud Atrás de mí Y llegué a una casa Saqué mi documento Le dije Yo no soy ningún ladrón Y empezaron a darme machetazo O sea, espérate ¿Pero tú vivías cerca De por ahí? No, no ¿Y cómo? Ah, tú llegaste a una casa Y sacaste tu documento De los bolsillos Sí, que yo no soy ningún ladrón Ok ¿Y empezaron a darme machetazo? ¿Dónde? ¿Dónde te dieron? Y a mí me dieron dos puñalas Y míralo ahí Madre mía, señores Miren ahí Y si tú quieres Te voy a enseñar Un par de cicatrices Que tengo ¿Puedo quitarme? Sí, enseñándole O sea, todo eso La multitud te lo dio Pero ¿Qué pasó? Que en ese momento Alguien estaba robando Allá era Parece que alguien robó Y entonces me echaron la culpa a mí Y Dios lo sabe O sea, espérate Como psicólogo Tú acabaste de decir algo Que tal vez tú no lo entiendas Sí Pero eso me hace otra interpretación Cuando tú no eras cristiano ¿Tú andaste en el mundo delictivo? No, no No andé en el mundo de Nunca robaste Nunca, nunca, nunca Ok Está bien Está bien, no hay problema Enséñanos, por favor Señora, él no va a enseñarles Esa criatriz Enséñalo, bro ¿Todo eso es puñalada? Sí No, no, ese que tiene el tubo metido ahí Porque tenía la cabeza grandísima Y aquí atrás Bro, al sale el poloche Esto aquí Esto ahí ¿Cómo cuántas fueron entonces? Eso ahí Gente, son abusadores Ok Señales, todavía no hemos terminado Espera, espera Esto pasa en vivo, ¿no? Para caer mal Está bien, está bien ¿Dónde? ¿Pero dónde tú vas a traer? Ahí, ahí Ok, dale, dale Señora, mira aquí Otra puñal aquí Ok Está bien Bro, entonces La multitud te cayó arriba Sí En ese momento ¿Qué tú sentías? ¿Qué tú decías Cuando te estaban dando esos golpes? Yo andaba con un tratado Y empecé a tirar besos para el cielo Y hasta volví a confesar Haciendo cristiano Dice, señor, perdóname Si yo hice algo malo Porque Wow, hiciste como Juan Bautita Cuando la apedrearon No fue Juan Bautita Que apedrearon No, no, a Esteban A Esteban, sí Sí Entonces Y ahí mismo Y pegué dos gritos al cielo Porque pensando en el hijo mío Pegué dos gritos Diciendo el hijo mío Porque yo me vi al borde de la muerte Pensaba en el hijo mío Pero gracias al señor Yo decía por lo entreme Si llega la ambulancia Me voy a salvar Si llega la ambulancia Me voy a salvar Ok Entonces ¿Dónde tú encontraste esa ambulancia Que tú te la llevaste en ese momento? Bueno Cuando Cuando me llevaron allá Al seguro Ahí mismo Me dejaron como para Déjame morir Yo pensé que no me iban a atender Y ahí mismo Me caí en En un cubo de agua Y le hice así con la mano Ajá Te escucho Le hago así con la mano a él Y yo dijeron Bueno, se levantó el muerto Y ahí mismo agarré la ambulancia Me fui Yo estaba pensando Ir para el Darío Era para que me curaran Allá en el Darío Ajá Yo estaba pensando Ir para el Darío Para que me curaran bien Porque aquí en la Romana Cualquier vana Dejan uno morir Cuando piensan que es un ladrón Exacto Entonces cuando Espérate Cuando la multitud Te está dando golpe Te está acabando allí Te están dando palos Llaman al 911 ¿Verdad? Sí El 911 llega Sí El 911 Te lleva Al seguro Al seguro Señores Estamos hablando De unos 4 o 5 kilómetros ¿Verdad? O menos De donde El lugar donde tú estabas Al seguro Que el centro médico público De aquí de la Romana Por cierto La gente de política Que yo tengo ahí Deberían ir a ver ahí Porque es una asquerosidad Y perdónenme por el término Pero es la realidad El seguro Pertenece también Creo que al central Romana No Que ahí No Cuando la gente No están pensionados Que ya están pensionados No tienen seguro No pueden ir al central Van ahí Ahí hay viejitos muriéndose Que eso da pena Que ni lo atienden Ni nada Entonces cuando tú llegas Ahí 4 kilómetros Los paramédicos Te llevan En En la ambulancia Sí Yo supongo que Alguien te sacó Porque tú no tenías la fuerza Te sacan Y te meten Por una camilla Y de la camilla Tú arrancas Y salí de ahí Porque yo pensé Que iban a morir Y salí Le saqué la mano Así que aparecían dos pitolas Porque tengo que hablar La verdad Y ahí mismo Dijeron Se levantó el muerto Se levantó el muerto Y ahí mismo agarré Pero tú le hiciste enseñar Como de dos pitolas Sí Como fuera dos pitolas Porque yo veía muchas películas Ander ya Claro Yo veía las películas de Jelly En una Las películas de Jelly Son dos en una Él estaba buscando Que la música Y se pone a mover la cabeza Yo pensé que era una película Y al fin y al cabo Él estaba delirando Sí Al fin y al cabo Yo agarré Y lo policía Tirándome tiro Tirándome tiro ¿Te tiraron tiro? Me tiraban tiro Y entonces O sea Tú crees No sé en tu mente Pero como en el seguro Mismo te tiraban los tiros Cuando yo me llevaba La jispeta Ok Cuando yo me llevaba La ambulancia La ambulancia Ok Entonces está bien Te están tirando los tiros ¿Dónde te están tirando esos tiros? ¿Adentro de la ambulancia? ¿O afuera? Era como quien dice Para pararme Para que yo me parara Ah, o sea Que tú Desde que sales de la camilla De adentro del hospital Tú te subes en la ambulancia Y me los llevo Y ahí llaman la policía Pero y las llaves ¿Dónde tú las hallaste? Estaba prendido la ambulancia Gracias al señor Oye, gracias al señor Claro, gracias al señor Porque tú sabes que Si eso no pasa así entonces ¿Te persiguieron? Sí, me persiguieron ¿Cómo cuántos vehículos De la policía te persiguieron? No sé Para no hablar de mentiras Yo no me acuerdo nada Más o menos un estimado No me acuerdo Para no hablar de mentiras Porque yo lo que sé Que me estaban tirando tiros atrás Y yo mismo Estaba manejando Y buscando la música Para Para escuchar música Para escuchar música En serio, mano Entonces Ok, bro Entonces cuando Tú Arrancas ¿Verdad? Y estás buscando la música ¿Para qué tú estás buscando la música? ¿Para no escuchar los tiros? ¿O tu mente está delirando? ¿Cómo fue? Es que yo no estoy en mi juicio cabal Tú sabes que yo me lo llevé Con ti la emergencia La ambulancia Tú sabes que cuando uno está en su juicio cabal Incluso hasta con la emergencia Me lo llevé Gracias a Dios que fue con la emergencia Que no maté una cuanta gente por ahí Ay, mi madre Y del seguro Más o menos ¿Qué tiempo corrió esa ambulancia Que no te agarraron? ¿De qué tiempo más o menos? Bueno ¿Cuántos kilómetros Tú crees que tú corrisas? Bueno Yo mismo no me acuerdo Para no hablar de mentiras Que yo no me acuerdo Cuántos kilómetros yo corrí Ok Sí Pero ¿Te fuiste a una buena distancia del seguro? Sí ¿Y qué te detuvo? Oh Yo Yo frené Y cuando Lo que me detuvo a mí Fue que yo llegué a Wow ¿Cómo le dicen a eso ahí? Por los bomberos Sí Por los bomberos No sé si fue Ah, pues tú te fuiste Esa era Francisco Richer Tú te fuiste en vía contraria En vía contraria Sí Y no sé cómo fue Que se frenó Que se frenó Al fin al cabo No chócate con el palo de luz Con una pared Algo No sé Y al fin al cabo Cuando yo llegué Había un policía Ajá Que vino para darme un tiro en el pecho Para ti no me mataba Y el otro policía lo agarró Y no, no lo mates Wow O sea, te iban a matar ahí mismo Sí Ok Bro Entonces ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Dime ¿Qué te llevó a eso? No, eso fue Usted fue una enviación Que me mandaron atrás de mí Cuando yo mismo ¿De brujería? De brujería Sí Una enviación Ok Te mandan esa enviación Pero ¿Y qué pasó con el evangelio? Si ya tú eras profeta Tenías mucho tiempo en el evangelio Yo me casé con una señora Ajá Y yo oraba tres veces al día Como Daniel Cuando tú oras tres veces al día Tú estás en una dimensión Profundamente con Dios Pero esa mujer me decía ¿Qué tanto que tú oras? Y me descuidé en la oración Y entonces esas enviaciones Me cayeron Ella vio dos demonios Santiguándome Y cuando esos dos demonios Me empezaron a Santiguar A Santiguar Que yo no fui el mismo hombre En Dios O sea, te estaban Santiguando En la cama Sí Dos demonios Pero ¿Qué tipo de Santiguo era? No, dos demonios Yo no sé si Era un demonio Un espíritu de locura Era para volverme loco Para estar comiendo basura En la calle O sea, ella lo vio en vivo Como si fuera algo real No fue el sueño No, ella En vivo ella lo vio Wow Entonces que tú Prácticamente Una persona orando Tres veces al día Yo supongo ¿En qué tiempo Tú le dedicabas Como a tu pareja Entonces? Yo le dedicaba Porque yo agarraba Yo oraba Por la mañana De las tres de la mañana Hasta las cinco Y a las seis de la mañana Iba para mi trabajo Ajá Y Le dedicaba su tiempo Porque hay que dedicarle su tiempo A su mujer Porque si tú tienes tu mujer No le dedica el tiempo Y te va a pegar los cuernos Sí Yo entiendo Ok, bro Entonces tu esposa Veía Vio un fantasma Cuando tú estabas Fantasma Dos demonios Que me están Santigual de la cama Dos demonios Pero yo lo que me pregunto Si ella Vino a través de eso Que tú dices Que no viste a hacer más gente No fuiste Una persona normal Pero Si tú eras cristiano Y en la fe Y orabas tres veces al día ¿Cómo eso llegó a penetrarte? Porque según dice la biblia Y dicen los cristianos Que cuando tú estás metido en la fe Nada te puede llegar ¿Qué pasó contigo? Oye lo que pasa Cuando tú eras una persona Tú te descuidas En el término espiritual Los demonios se apoderan De esa persona Y entonces Los ancestros míos Servían a los demonios Al ellos servían a los demonios Los demonios me reclamaban a mí Y entonces Y me vi en mal Y la mujer me dijo a mí Ya yo no me voy a vivir contigo más Porque tú estás loco Hasta cuando los psicólogos Me llevaron a mí Sí Seguimos, seguimos Te llevaron cuando los psicólogos Cuando un psicólogo Y cuando me llevaron cuando el psicólogo Yo le dije al psicólogo Mira esa mujer no me está resolviendo Como tiene que resolverme Y al fin y al cabo El psicólogo Pero ese tipo no está loco Ese tipo está mejor que yo O sea Lo que te llevó a eso Fue que ya la mujer No quería tener Relaciones sexuales contigo A veces que me daba la cosa Yo te sabes No es cosa de uno reír Anda el diablo Entonces Eso te traumó Me puse más loco En serio Pero Pero Ay padre Dante Con el culo Anda el diablo Pero bro Pero entonces Y por qué tú no llegaste A conversar con ella No vamos a arreglar esto Vamos a hacer esto Pero es que yo no podía Hablar con ella Con esos dos demonios Que me santiguaron Ya yo no era el mismo Héctor O sea Antes de Para nosotros Volver un poco atrás Para entender esto Lo que tú se sucedió Cuando la multitud Te cayó arriba Fue después de eso Esa fue una influencia Fue después de eso Sí después de eso Después 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 que los demonios Me santiguaron Ya yo no fui el mismo Llegué a esa policía Tiene con pistola En la calle Y me decían Que yo no era cristiano Pero yo Vivieron familia mía Que me dieron a mí Vete para andarlo de mor Vete para andarlo un bruja A consultarme Lo que te pasa Y yo le dije a ellos Yo no he para andar ningún brujo Los brujos tienen que ir para andar mía Consultar Porque yo sé quién es Dios Y quién es el diablo Ok Entonces cuando tú Nunca tomaste la decisión De ir a andar un brujo No, no Gracias señor No porque yo conozco Que en el diablo Yo he para andar un brujo Pero está bien Entonces volvemos de nuevo Allá cuando tú te robas la ambulancia Sí ¿Qué tiempo tú duraste? La policía te llevó preso No, no Gracias señor No me llevaron preso Y debarate dos vehículos De la ambulancia también Digo dos vehículos Del cirujano Pero yo no me di cuenta El hombre que me iba a operar Le debarate el vehículo Ok Pero está bien Cuando tú cometes ese hecho La multitud te cae a golpe Llega el seguro Ya medio loco Sí O no loco Trato el nao Tú vienes Y te robas dos vehículos Chocó un vehículo Sí Y la policía No te llevó preso Ni para investigarte No Es porque ellos saben que Inocentemente Porque me confundieron con ladrones No me pueden llevar preso Qué bueno mano Qué bueno Entonces de ahí Ok Yo pensé que tú hubieras hecho preventiva No, no, no Gracias señor No ¿Y qué tiempo demoraste Para cicatrizar Sanarte Y darte la alta Yo incluso Yo estaba allá en el hospital Y me ganó un alma para el señor Un hombre se convirtió Yo le dije a los hermanos Yo no tengo nada Yo estoy mejor que todos ustedes Aún con los sueros puestos Y hay un hombre Que se le subió un demonio Me dijo así Etol En creol Etol ¿Cuántos días duraste en el hospital? ¿Una semana? ¿Tres días? No, duré como Como una semana por ahí Después me dijeron de alta Ok Luego que tú Te dan la alta ¿Tú fuiste a buscar venganza? ¿Dónde esa gente Que te hicieron No, yo no estaba pensando En venganza No, no, no No pensé nada de eso Ok ¿Te congregaste más La iglesia? Si, me teme más con Dios Porque Dios me libró de esa muerte Wow Y entonces Y tu esposa Entonces ¿Qué pasó con ella? Bueno, esa mujer Ella me soltó Me dijo Yo estaba loco Que ella no quería No quería nada conmigo Incluso una vez Ella me dijo Y yo no siento lo mismo Por ti Cultiva el amor Pero yo mismo No estaba en mi juicio cabal Y yo le decía A Chuan De que era ella Porque yo no sé Si fue un espíritu de locura Porque me mandaron Arriba a mí Pero nunca me llegué a descarriar Quizás Pudiera ser un descarriar De que metió en la iglesia Pero nunca me llegué A tarde Y que asciende Incluso Vamos a tener casi cuatro años Yo y ella separados Todavía no he tenido una relación Con una mujer Aunque usted no me lo cree Sexual Y todavía no he tenido Una relación sexual Con una mujer Yo no sé que Dios va a hacer Yo no creo que Dios la mate Porque Dios puede matar Y mandarme a otra mujer Porque ella es la mamá de mi hijo O sea, si Dios la mata Yo puedo volver a casarme Pero mientras ella está viva No puedo casarme Pues yo sé que Dios va a hacer conmigo Pero vamos Vamos a aclarar eso Vamos a aclarar eso La Biblia dice Solamente la muerte lo separa No, no, no Escúchame, escúchame Esos son metáforas Pero hay grandes pastores Que yo te puedo mencionar Que yo te puedo mencionar el nombre Por ejemplo, el pastor Elías Que está ahí en el monumento Un pastor reconocido Reconocidazo Tiene mucho congregado en su iglesia Y él se ha casado como dos veces Entonces tú como Aquí en Villahermosa hay uno también Emanuel Entonces como tú sabes eso Y tú no te puedes casar ¿Por qué? Oh, porque dice que mientras ella está viva Incluso yo me divorcié de ella ¿Te divorciaste? Con el marido que ella vive ahora mismo Yo agarraba, la besaba La besaba a ella Alante del marido Luego que el marido me entrara Y yo por entrar en el marido también Pero gracias a Dios Que él nunca se propasó conmigo Y entonces yo le dije a él Paga el divorcio Y él me dijo Seis meses Y le dije Seis meses del diablo Tú me estás hablando a mí Porque tú estás ejecutando a mi esposa Y tú me estás hablando de seis meses Y gracias al Señor Nos divorciamos Pero tú sabes que dicen Que para Dios no estamos divorciados Exacto Pero Hay algo que yo no entiendo Sí Tú de repente Tú tienes un comportamiento Medio extraño Como que tú te sales Como no es de evangélico Porque yo lo que tú acabas de decir Que ella Tú ibas a la besaba Antes de su pareja actual Para que Pero eso cuando Antes que me pasara el caso De Villacaoba Pero gracias al Señor Ya no soy el mismo Ya yo no siento la misma influencia Que sentía Oh, espérate, espérate Pero es que tú ves Tú estás saltando Entonces que Ella te dejó Antes de que la multitud Te agrediera Sí, ella me botó Wow Antes que me suicidara eso Ahora estoy entendiendo Más o menos Claro Ok Entonces está bien Luego de ahí Ustedes jamás volvieron No, no Hasta el sol de hoy Y a qué tú te dedicas ahora Ya Yo me estoy en la iglesia Gracias al Señor Y allá me estoy en la iglesia Estoy tocando Estoy tocando La güira Que todavía Allá mismo Por el caso que me pasó Yo no sé Así que la gente Me tiene miedo Al ver que Dios Me resucitó Me sacó Entre los muertos Y hay personas Que cuando me ven Se sienten como raro No sé Pero que Hace un año de eso Y todavía la gente No Entonces El que duda Del poder de Dios No creció Entonces No, porque hay gente Acuérdate Que la iglesia No es todo el mundo Que va para la iglesia Cristiano Hay gente que son Como Tomás Que dudan El poder de Dios Ok Entonces está bien Entonces tú Estás dentro de la iglesia Ahora tú Te dedicas a A buscar al Señor Con más corazón Con más búsqueda Ahora Ahora Ya yo no siento La influencia Que yo sentí Ahora estoy jugando más de Dios Y Dios lo sabe Que lo estoy diciendo Desde el corazón Amén Yo quiero que tú le expliques Al público Lo que tú nos decías De Cómo que tú le hiciste La pistola De la bilbia Que fue Tú empezaste a andar Explícale a la gente Por qué tú andas Ahora con tu Biblia Bueno ando con la biblia Porque en una ocasión Yo me hice una revelación Que andaba así la biblia Y me agarraron Y el cristiano Tiene que andar con su biblia Así como el policía Anda con su pitola El cristiano Tiene que andar con su biblia Pero no simplemente Andar con la biblia Si no vivir la palabra del Señor Porque dice la biblia Que tenemos que ser Hacedores de la palabra No simplemente ser oidores O predicadores de la palabra Si no vivir la palabra Porque el que no vive la palabra Se está perdiendo el tiempo Porque San Matos 721 Dice No todo aquel Que me diga Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Si no el que hace La voluntad de mi padre Que está en el cielo Hay mucha gente Que están yendo Para la iglesia Y son pastores Se van para el infierno A quemar con el diablo Porque no viven La palabra de Dios Ok bro Ahora yo te hago Otra pregunta Tú no crees Que tú deberías Por ejemplo No sé De volver a casarme otra vez No, no volverte a casarme Pero de volver Antes ¿Usted cree que yo me quedo solo? Entonces No Pero tú dijiste Que no te quieres casar Yo quiero casarme Y estoy joven todavía Y todavía el muerto Me separa Pero tú acabas de decir Ahora mismo Que tú No te vas a casar Hasta que Dios No mate a tu mujer No, no Usted me mal interpretó Yo no quiero que Dios La mate a ella Ok Que yo puede matar a ella Ok ¿Qué pasa mi hermano? Yo estoy joven todavía Entonces tú te atreves a casarte Yo voy a orar al señor Por una selva Porque no corta solo Uy, ya lo estoy entendiendo Tú lo que no has encontrado pareja Eso es Tú no has encontrado pareja Hay muchas mujeres que Que se te han ofrecido No, no, no La sé el señor no O sea Y como cristiano Un cristiano no se puede malturbar tampoco No Eso es antibíblico La Biblia no va en contra de eso El que se malturba Ya tú sabes que Es pecado Es pecado Mamá Ok Que peor que la misma fornicación Ya lo sabes Que mejor penetrarle a una mujer Que No Estás pecando como quieras Tienes que Que volver a casarse Volver a tener una selva Ok 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 Bueno Bro Entonces Un consejo para la sociedad Para los jóvenes Que tú le puedes decir Luego que Dios te sacó Debajo de esa patana Vamos a decir Yo supongo que Después de eso Tú no has vuelto a caer En ningún tipo de tentaciones No, gracias al señor No Por ahora no Le quiero caer tampoco Amén Nada Mándale un consejo A tu público A la gente que te van a ver En esta entrevista Si Por Quieren comunicarse contigo No sé Algo que tú le quieras decir a ellos Bueno Lo que yo quiero decir a ellos Busquen de Dios Que es lo más bueno Busquen del señor Y servirle a Dios de corazón Cuando usted le sirve a Dios de corazón Yo estará contigo Como poderoso gigante Y sabemos que En el camino del señor El enemigo va a venir Con mucha oferta Pero no te lleven La oferta del enemigo Si no busca de Dios de corazón Y vaya a su iglesia Y pídele al señor Que te dé visiones Revelaciones Y antes de casarte Porque yo mismo me casé Con esa mujer Antes de yo casarme con ella Me metí tres días Tres días Sin comer Sin beber Y me hizo una revelación Que me caí un hoyo Pero que salí del hoyo Antes de tú casarte Joven Órale a Dios Para que Dios te muestre Si es de Dios Si no es de Dios No te cases Porque hay mucha Dalila Que está metido en la iglesia Ok Cuando tú dices Dalila ¿Qué es? Dalila Podemos ver que Sansón Era un hombre de Dios Y se casó con una Dalila Y le sacaron los dos ojos Y hay muchos Dalila También Porque no voy a encontrar No voy a encontrar la mujer Y hasta los hombres También hay muchos Dalila También Metido en la iglesia Ok Está bien bro Entonces Ya para culminar Esta entrevista No me gustaría Como indagar mucho Porque tú eres Un muchacho cristiano Y yo soy un servidor espiritual De una etnia diferente Pero Yo quería como Un tema de debate Orgánico Sano Sin tú atacarme Ni yo atacarte Pero Bro En los últimos tiempos No sé si tú te empapado Hay una nueva generación cristiana Que está saliendo En Por Youtube Que simplemente Le hacen entrevistas A personas Hablando de brujería O sea que Tú como cristiano No hay otro tipo De ataque Como evangélico Que tú eres Siempre obligatoriamente Tienen que ser los brujos Que lo atacan ustedes ¿Cómo funciona eso Del evangelio Con ustedes? Bueno Nosotros los evangélicos Cuando buscamos a Dios De corazón El diablo usa a los brujos Para hacernos la guerra A nosotros Pero nosotros lo que tenemos Es que hacer es orar Por los brujos Pero en qué sentido El diablo usa a los brujos ¿Qué brujo? ¿Qué brujo? ¿Qué brujo le hace daño a ustedes? Que ustedes entienden Que el brujo es el enemigo Eso es lo que yo no he entendido Eso es cuando en la iglesia Cuando la iglesia es de fuego Y está rescatando las almas Para el señor Entonces esos brujos Empiezan a echar brujería En la iglesia Para que las almas se vayan Para que la iglesia se cierre Y entonces Pero nosotros Debemos de orar por ellos Para que ellos se arrepientan Pero si ellos no se arrepientan Que el diablo Que lo usa ellos Dios mismo lo mata ellos también Ok, bro Pero en qué Tú tienes alguna anécdota De un brujo Que le haya echado Una brujería A la iglesia Donde tú vas No, no No, no Oh, ok Yo he escuchado Ok, ahora pregunto Tú tienes otra anécdota De alguien que tú conozcas Que digo Mira, fulanito es brujo Y fue y me echó Una brujería en esa iglesia Sí, sí Yo he escuchado personas Que me han dicho eso, sí ¿Quién? Más o menos Explícame Porque yo no entiendo Eso es como algo Como que No entiendo, bro Real que Así mismo, mira Lo que tú estás diciendo Esto es una entrevista Media loca Esta vaina Ay, Dios mío Acuérdate que esto Pasa en vivo Sí Seguimos, dile, bro Mira Yo estaba en un culto Había una pastora Que dijo que Que había un brujo Que le estaba haciendo la guerra Y ese brujo Dios lo mató Pero en qué sentido El brujo le hacía la guerra a ella O que le mandaba brujería A la iglesia Para cerrar la iglesia Pero tú ¿En qué año fue eso? Porque no creo que ahora En este tiempo El brujo pierda su tiempo En eso Porque son dos áreas diferentes Cada quien en su área Y mayoría de las personas Que yo Tengo a cercanía Ellos respetan Pero hay algunos Y son temerosos de Dios Pero hay algunos que no respetan Sí, pero yo creo que Eso eran los tiempos De los batallas De los batallas No, se está viendo En el día de hoy también Pero en qué lado, bro En qué sitio ha pasado eso Que tú entiendas Que tú no puedas contar Bueno, yo mismo Lo que te está diciendo Lo que me dijo la pastora Que aquel brujo le estaba haciendo La guerra y Dios lo mató Eso pasó allá en la ciudad De La Romana Ok ¿Cuántos años tenía el pastor? ¿La pastora? El brujo que murió No sé cuántos años Porque ya no dice Bueno, bro Entonces nada Si no hay más nada Que agregar Muchas gracias Pero me gustaría decirte Yo en lo personal Como servidor espiritual Que sirvo una religión La religión vudú Me gustaría que ustedes Entendieran que Los servidores espirituales No somos el verdadero enemigo Nosotros somos seres humanos Que decidimos Servir una religión Como adultos Cuando digo como adultos Si no Ateniéndonos a nuestra consecuencia Lo que pase con la vida de nosotros ¿Me entiendes? Entonces Que nosotros no somos el enemigo Yo creo que Tú no eres el enemigo Pero hay enemigos también No, 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 no Oye lo que sucede Por ejemplo Hay cosas peores Que están pasando en el mundo Que tú servís un espíritu Hay muchas cosas peores Por ejemplo Yo creo que una iglesia En vez de estar orando Por reprender a Anaínsa Por reprender a Santa Marta Por reprender a ¿Cuáles son los seres comunes Que ustedes reprenden? Al demonio del cementerio Al varón del cementerio Y etcétera Yo creo que Deberían me enfocarse En pedirle a Dios Que no haya tanta violencia En el mundo En pedirle a Dios Que no haya tanta guerra A veces el verdadero demonio Son la gente Que tienen el poder Pero acuérdese Que la Biblia dice Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Todo lo que está aconteciendo Por la palabra Amén Por más que nosotros oremos Que el Señor Que no acontezca Esto va a acontecer Entiendo eso Pero en una iglesia Tú vas a una iglesia Un ejemplo Saben que yo soy servidor Todo el mundo se enfoca Hablar de ese día De lo que yo hago No se enfocan ahora Globalmente Por lo que está pasando En el mundo Para que no haya violencia De género Para que los hombres No maten mujeres Para que los políticos No abusen de la sociedad Yo creo que es el verdadero demonio ¿Puedo hacer un aclarando Detrás de cámara? Sí, dale, bro Mi padrastro Mi padrastro Era cristiano Y asistía a una iglesia Y eso era un amor Y un abrazo Con él Un amor Y un abrazo Automáticamente Falció Y se descarrió En vez de ello Darle seguimiento No, lo odian a muerte Le dieron banda Y dejaron hasta de saludarlo Había inexperiencia ¿Qué tú opinas de eso, bro? Ya para cerrar Bueno, es lo que le hicieron a él Acuérdese Como yo le dije ahorita San Matos 721 Que dice No todo aquel que me diga Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi padre Que está en el cielo No todo aquel que tuve que En la iglesia Pastores Que están sirviendo a Dios No lo están haciendo de corazón Lo están haciendo Por su propio beneficio Y por eso Eso es lo que yo puedo opinar Acerca de eso Bueno Pues brother Muchas gracias por tu tiempo Gracias Porque yo creo que Hoy tú tienes que predicar, ¿verdad? No, no Yo tengo que hacer una diligencia Ah, bueno Manito, muchas gracias Por tu tiempo Eh, despídete Si tú quieres con una oración No sé Lo que tú quieras Está bien Siéntete libre Yo voy a hacer la oración Del Padre Nuestro Amén Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dándolos hoy Perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el poder Y la gloria, Señor Te presentamos, Dios mío, Señor Cada persona que van a ver Esa entrevista, Señor Trata con ellos Para que ellos se arrepientan Y busquen de ti a tiempo, Señor Son favores que te pedimos En el dulce nombre poderoso De Jesucristo El que murió y resucitó Desde el día Amén 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 Señores, gracias Gracias, brother Muchas gracias Bendiciones, bro Ya tú sabes Fue un placer Muchas gracias Rompe Amén 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 Gracias por ver el video.